Algo muy importante que debe entender es que la sangre es un tejido, jóvenes. Es un tejido especializado que se encuentra de forma fluida, ¿no? Su estado de agregación es líquido, pero no por eso no deja de ser un tejido, el cual representa del 7 al 8% del peso corporal en nosotros los humanos. Principalmente las funciones que tienes como defensa inmunológica, lo vamos a ver más adelante, intercambio gaseoso, distribución de nutrientes, hormonas, fármacos, entre otros, y la regulación del pH. Su composición es por un paquete celular o globular, el cual corresponde al 45%, y entre estos encontramos los eritrocitos, que más adelante vamos a ver la gran variedad, perdón, los eritrocitos, los leucocitos, que es así más adelante vamos a ver la gran variedad que hay de leucos, las plaquetas, y esto compone el paquete celular. Mientras que también se compone de plasma, el cual compone el 55% de la sangre, en este tan solo el 10% del plasma se compone por solutos, perdón, y del 90 al 91% se compone de agua. Entonces, más específicamente el paquete celular, cómo se conforma, entre los leucos tenemos a los linfocitos, que está el B y el T, los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y vasófilos. Y estos son los que se encargan de la respuesta inmunológica, es por eso que tiene esta función también la sangre. Mientras que los eritrocitos son los encargados del transporte gaseoso. Y las plaquetas, pues de mantener la homeostasis. ¿Y qué es cómo se compone el plasma? Pues como logramos ver aquí, el plasma tiene muchos componentes, ¿no? Las proteínas, como albúminas, globulinas, fibrinógenos, que algunas de estas también se encargan de transporte. Tenemos iones, tenemos lípidos, vitaminas, catabolitos, hormonas y carbohidratos. Todos estos, pues los encontramos en lo que es el plasma. Y bueno, ¿yo qué muestras sanguíneas puedo obtener? Puedo obtener lo que es la sangre completa, que como vimos anteriormente, se compone de lo que es el plasma y el paquete celular o globular. Puedo yo conseguir lo que es sangre coagulada, en donde yo obtendría suero y paquete globular. O la sangre desfibrinada, donde igual sería suero y paquete globular. Entonces, desde aquí podemos observar que hablar de suero y plasma es algo diferente, ¿ok? No es lo mismo plasma que suero. Determinaciones bioquímicas que yo puedo obtener mediante sangre. Puede ser lo que es un hematocrito, serología, hemoglobina o yo puedo también ver los tiempos de coagulación. Y bueno, nada más de forma general también podemos hablar de lo que son anticoagulantes. Que principalmente se pueden componer o se pueden caracterizar en dos. Uno que es en los secuestradores de calcio, como es el EDTA, el oxalato de amono y potasio y el citrato de sodio. Y otros pueden ser los inhibidores de protombina. Aquí podemos encontrar lo que es la heparina y la irudina. Aquí podemos nosotros observar, jóvenes, la cascada de coagulación. Que obviamente, si yo tengo secuestradores de calcio, como ya vimos anteriormente de los anticoagulantes, pues no permitiré que esta cascada se lleve a tiempo. O sea, se forma, se vaya llevando, porque yo para que se realice lo que necesito es calcio. Entonces, si yo hago unos secuestradores de calcio, pues ya no permito que la cascada siga la secuencia. O inhibidores de protombina para que no se forme la trombina, perdón, y este nos lleve a la formación de fibrinógeno, que a su vez tenga como finalidad la formación de fibrina. Que digamos que es el resultado final de toda esta cascada de coagulación. Y bueno, técnicas para la obtención del suero. ¿Cómo lo puedo ya hacer? Pues coloco en un tubo la sangre. Posteriormente, hago que se forme el coágulo. Por eso, en la formación del suero, yo sí voy a permitir la obtención del coágulo. Para este va a tardar unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente. No necesito someterlo a ninguna condiciones especiales. Posteriormente, equilibro en balanza de dos platos para llevarlo a centrifugación. Y esta centrifugación sería por 10 minutos a 2.500 revoluciones por minuto. Para la obtención de sangre completa, si yo utilizo un tubo especial, lo único que yo tengo que hacer es colocar la sangre y mezclar por inmersión. ¿Por qué? Porque este tubo especial ya va a tener anticoagulante. Sin encambio, si yo no utilizo el tubo especial, entonces yo tendré que agregar el anticoagulante, que normalmente es EDTA al 5%. Coloco la muestra y ya también mezclo. Aquí no se muestra, pero si yo quisiera obtener suero, ¿qué es lo que pasa? Perdón, que esta sangre, yo la coloco, la sangre completa que yo obtuvo, la coloco a 2.500 revoluciones por minuto. Durante 10 minutos hago la centrifugación de la sangre completa con anticoagulante. Entonces, si yo les estoy diciendo que para plasma yo necesito colocar el anticoagulante y para suero yo dejo coagular, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? Hablando de su composición, ¿cuál se les hace la diferencia? ¿Qué podría ser entre suero y plasma? El plasma tiene agregados plaquetarios, ¿no? Y el suero no lo tiene. Pues digamos, recordemos que la sangre se compone de lo que es el paquete celular o globular, entre estos serían las plaquetas y aparte es plasma. Pero plasma y suero no es lo mismo, porque a veces son dos términos que nosotros pensamos que es igual y sin en cambio no. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, para plasma yo sí coloco el anticoagulante. Para la obtención del suero yo dejo que se coagule. ¿Los factores de coagulación no, profesora? ¿Otra vez, perdón? ¿Los factores de coagulación? ¿Cuál es el resultado final de esta cascada, dijimos? El polimero entrosado de la fibrina. Exactamente. Entonces, yo voy a obtener fibrina. ¿En dónde estaría la fibrina? ¿En el suero o en el plasma? En el plasma. No, para el plasma le pusimos anticoagulantes. ¿Y el cero? Porque hace que me cuenta que ya coaguló, ¿no? En el suero es donde dejamos que ya coaguló, exactamente. Entonces, ¿en dónde vamos a tener? ¿Cuál va a ser la diferencia, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En el plasma no vamos a dejar que coagule, y en el... No es cierto. En el plasma es cuando no coagula. Exacto. Ajá, sí. Y en el suero es cuando estamos dejando que coagule. Exactamente. Entonces, si yo estoy viendo que en el suero yo estoy dejando que coagule, ¿qué voy a tener? Fibrina. Exactamente. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Nada más. Ojo, jóvenes. La fibrina... Acuérdense que el precursor de la fibrina, que es una proteína soluble en la sangre, es fibrinógeno. Cuando se convierte en fibrina, la fibrina es la proteína que entrelaza las plaquetas. Entonces, estrictamente la fibrina queda en el coágulo, ¿sale? ¿Entonces el fibrinógeno es el antecesor para que ocurra todo esto? Exactamente. Es la proteína soluble que siempre está en sangre disponible para que en cuanto se activen las plaquetas, se activa la cascada de coagulación y se genera el coágulo. Entonces, si estamos pensando en plasma, hay un anticoagulante y pues inhibe cualquier punto de la coagulación, ¿no? Por lo tanto, tenemos fibrinógeno disuelto, fibrinógeno en plasma. Cuando nosotros obtenemos suero, esa fibrina, perdón, ese fibrinógeno se convierte ahora sí en fibrina, pero se queda enlazado en el coágulo, junto con las plaquetas y el paquete celular, ¿sale? Entonces, profesores, o sea, sería fibrina y no fibrinógeno. O sea, lo que participa de la coagulación, lo correcto es decir que todavía es el plasma el que conserva la fibrina o el fibrinógeno. El fibrinógeno. El fibrinógeno. ¿Sale? Sí, gracias. Va, que va. Perdón, dime. No, no, no. Qué bueno. Sí, todo lo que ayuda que para que a ustedes les quede más claro, está perfecto. Sí, entonces, bien lo dijo el profesor, o sea, lo que pasa es que el fibrinógeno ya nosotros lo encontramos en sangre, ¿ok? Forma parte de esa sangre completa, si lo quieren ver así. Pero cuando yo ya separo paquete celular en plasma, entonces al yo extraer el plasma, se queda todo lo que es paquete celular aparte y todo lo demás, todos los componentes, vitaminas, lípidos, este, proteínas, entre esto el fibrinógeno, se quedan en plasma. Entonces, plasma tiene fibrinógeno. Pero, ¿qué pasa que cuando yo quiero obtener suero, yo tengo que activar la cascada de coagulación, yo dejo que pase esto para ya obtener fibrinógeno, ¿ok? Entonces, ya en esta, ya queda más específico. Pues antes de pasar esto, pues yo quise preguntárselos para que ya les quede más retenida la información. Entonces, el plasma contiene fibrinógeno, ¿ok? Y factores de coagulación, pero inactivados. ¿Por qué? Porque yo agregué el anticoagulante. Mientras que en el suero, yo permito que coagule, que pase toda esta cascada de coagulación, por lo tanto, yo sí voy a tener la presencia de fibrina. Para activar estos factores, porque no utilicé el anticoagulante. Entonces, ¿sí les queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Porque para ustedes es esencial, digamos, que también sepan estas diferencias. Y bueno, nosotros, ¿qué analitos? Platicamos normalmente por medio de la sangre, transiglicéridos, colesterol total, filirrubinas y proteínas totales. Ahora, vamos a empezar a platicar acerca de las técnicas espectrofotométricas, pero yo creo que vale la pena hacer un pequeño resumen del fundamento de esta técnica. Y básicamente, pues, la espectrofotometría, como cualquier otra técnica que se basa en el espectro electromagnético, pues, se fundamenta en la dualidad onda-partícula que tiene la luz. Entonces, recuerden que un fotón puede, dependiendo de su longitud de onda, entendamos como longitud de onda a la cresta y valle que puede crear él, pues, al momento de desplazarse en el espacio, ¿no? Entonces, esa longitud de onda implica el ancho que abarca esa cresta y ese valle, y, pues, si ustedes recuerdan, pues, hablamos en el orden de los nanómetros, ¿no? Entonces, ubicando ese recuadro azul, donde abarca desde la zona visible y ultravioleta, ese es el rango de trabajo en el cual, pues, se basa el espectrofotómetro, ¿no? Vean que, por ejemplo, las ondas de radio tienen una longitud de onda muy larga y, por su parte, al otro extremo, los rayos gamma, pues, tienen una longitud de onda mucho más corta, ¿no? Lo que implica que hay una mayor frecuencia. Si nosotros vamos o notamos el gráfico que dice la frecuencia, que está abajo de todos los esquemas, todos los dibujitos, hay un código de colores. Entonces, el código de colores rojo corresponde a frecuencias bajas, lo que implica que esa energía es de baja frecuencia. Entonces, se le asignan o está relacionada a colores calientes o colores cálidos. Y colores fríos o con mayor intensidad de energía, pues, son el azul y todas esas combinaciones de violeta, etcétera, ¿no? Entonces, a manera de mnemotecnia, veamos que todo ese rango de colores que vemos en el espectro visible, que está en una frecuencia de 10 a la 15 hertz, pues, vemos todos los colores del arcoíris, ¿no? Que no son más que los colores que podemos percibir de la luz. Recuerden que la luz visible se compone por todos estos colores y se puede fragmentar a partir de un prisma. Y, pues, bueno, a mayor, podemos ver el gráfico de abajo que dice que la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa, lo mismo que decíamos del código de colores, ¿no? Las frecuencias bajas implican que, pues, esos objetos quedan o tienen una temperatura más fría, pero cuando son irradiados por otra longitud de onda con mayor frecuencia, pues, obtienen mucha más temperatura. Por eso es que, precisamente, a pesar de que esté nublado, pues, los rayos ultravioleta que sí pueden penetrar las nubes, pues, generan el calentamiento de los objetos, ¿no? Y, pues, bueno, ojalá ustedes hayan escuchado la teoría del color. Aquí vemos, por ejemplo, que en el gráfico de arriba, donde tenemos el espectro visible por el ojo humano, todos los colores que podemos percibir y, debajo de estos, la longitud de onda en la cual los podemos identificar, ¿no? Bueno, básicamente, el espectrofotómetro lo que hace es nosotros con una perilla o, ya sea digitalmente, seleccionamos la longitud de onda y, de esta manera, pues, nosotros vamos a estar, o más bien, el espectrofotómetro puede identificar ese haz de luz. Normalmente, trabajamos alrededor de 550 nanómetros, 505 para algunas técnicas. Y, los colores de las técnicas, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero, después de desarrollar la técnica, a partir de un kit, se obtiene un complejo colorido. Y, entonces, aquellos complejos coloridos que presentan un color rosa, rojo, se identifican a 505 nanómetros. Y, ustedes me dirán, pero, si yo a 500 aproximadamente veo un color azul o verde, pues, la cuestión es que, recuerden que, de acuerdo con la teoría del color, en realidad, los colores que vemos son aquellas longitudes de onda que son reflejadas. Es decir, si nosotros notamos la imagen de abajo, donde está un pimiento, bueno, creo que son varios pimientos, el rojo, el verde y el amarillo, pues, en realidad, nosotros sabemos que el pimiento es verde porque ese pimiento no absorbe la longitud de onda verde, por lo tanto, la refleja. Entonces, los colores que nosotros percibimos, en realidad, son aquellos colores correspondientes a la longitud de onda que esa sustancia, que ese cuerpo, no puede absorber. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Vemos los objetos de acuerdo con el color que reflejan. La luz visible, es decir, el conjunto de colores, incide directamente sobre todo el objeto, pero solamente refleja aquel que no puede absorber. Y, pues, bueno, como les comentaba, la espectrofotometría se basa en que tenemos una fuente de radiación electromagnética que no es más que una emisión de luz. Entonces, esta lámpara emite un haz de luz visible. Ese haz de luz visible se hace pasar a partir de una rendija porque sabemos que la luz tiene desviación. Entonces, bueno, puede viajar hacia todos lados, ¿no? Entonces, esto con la intención de enfocar ese haz de luz directamente sobre el prisma y lo que hace este prisma es fraccionar esas longitudes de onda. Es un efecto óptico que hace que, pues, la luz atraviesa este prisma, pero como cada una tiene diferentes longitudes de onda, pues, unas atraviesan más rápido y otras atraviesan más lento. Por eso se puede descomponer. Entonces, cuando nosotros modificamos la longitud de onda en el espectrofotómetro, en realidad pueden pasar dos cosas. Que el prisma se esté moviendo para que el haz de luz que queremos buscar, que en este caso vemos que es el verde, se mueva o se oriente y pase a través de la rendija o la otra es que la rendija se mueva. Entonces, de esta manera solamente se deja pasar un solo haz de luz o un haz de luz, pero de cierta longitud de onda. ¿Vale? Obviamente, ese haz de luz llegan con cierta intensidad. El aparato sabe qué tanta intensidad. Supongamos que el 100% de intensidad incide sobre la cubeta o sobre la celda. Obviamente, esta celda tiene, pues, la disolución, la disolución colorida y si ustedes recuerdan sus clases de analítica, pues, de acuerdo con la concentración de esa partícula colorida, va a ser que pueda absorber o dejar pasar cierta cantidad de luz. Entonces, el detector puede censar qué porcentaje de ese 100% puede atravesar, pues, toda esta muestra y nos lo reporta como absorbancia. ¿Sale? Bueno, en realidad, como transmitancia, ¿no? ¿Cuánta luz se transmite desde la emisión hasta el detector? Pero, pues, como sabemos que la absorbancia es el inverso de la transmitancia, pues, se hace una relación matemática. Y, pues, bueno, entonces, nosotros, a partir de esta técnica y la ley de Beer, que es la que describe todo esto, pues, nosotros podemos identificar o cuantificar diferentes sustancias coloridas a partir de una disolución diluida. Recuerden que disoluciones concentradas no las podemos o no se comportan de esta misma manera porque si hay más partículas en disolución, pues, desvían más la luz y se pierde la linealidad, ¿no? A mayor concentración, mayor absorbancia. Entonces, por eso siempre funciona en disoluciones diluidas. La ley de Lambert-Beer establece que la absorbancia es proporcional al número de moléculas que estén absorbiendo. En otras palabras, a la concentración que pueda presentar una disolución. y obviamente hay otras dos constantes que no podemos dejar de lado. Por un lado, el coeficiente de absorptividad molar no es más que la capacidad física que tiene una molécula de acuerdo con su estructura química para poder absorber o no cierta cantidad de luz. Y la otra es la longitud del paso óptico, ¿no? En otras palabras, la longitud de la Z. Aprovechando esta ley, pues, nosotros podemos crear curvas de calibración. Estas no son más que preparar diferentes disoluciones a diferentes concentraciones y, como en este caso lo vemos, es una disolución colorida a menor concentración, menor intensidad de color. ¿Qué pasaría con la luz? Pues, deja pasar cierta cantidad de luz porque yo puedo ver a través del matraz aforado. Pero, a mayor concentración, pues, yo tengo más dificultad para ver a través de este matraz aforado. Entonces, deja pasar menos cantidad de luz. y, afortunadamente, podemos construir curvas de calibración. Entonces, este comportamiento en el cual la absorbancia está directamente relacionada a la concentración nos permite construir una gráfica, una gráfica y, por lo tanto, una línea recta. Entonces, a partir de esta, pues, nosotros podemos aplicar, pues, estadísticamente hablando, una regresión lineal para poder hacer una interpolación. Entonces, recordemos que la regresión lineal no es más que el análisis para ciertos datos donde se relacionan dos variables de manera lineal y, entonces, la intención de hacer esto es que, si tú tienes una muestra desconocida, vas a intentar, a partir de su absorbancia, tú vas a poder calcular cuál es su concentración. Y, entonces, a partir de la ecuación de la recta, si nosotros vemos ahí, y es igual a mx más b, donde y es la absorbancia, obviamente es la variable independiente, que va a estar dependiendo de la concentración, que es la x, y, pues, la pendiente y la ordenada del origen son parámetros, pues, matemáticos, ¿no?, que obtenemos de la recta. Entonces, si nosotros hacemos un despeje para poder obtener la concentración a partir de esta recta, pues, quedaría como la expresión que está en negritas, ¿no?, la concentración. Si nosotros vemos la imagen inferior, donde tenemos el gráfico de la señal que se obtiene de acuerdo con la concentración, ahí podemos ver fácilmente que, por ejemplo, si incrementáramos mucho la concentración, pues, superamos un límite de linealidad, en este ejemplo, el límite de linealidad, pues, se va hacia abajo, ¿a qué me refiero? Que no crece de manera proporcional, pero hay otras técnicas donde la absorbancia, por ejemplo, incrementaría demasiado si incrementamos la concentración. Entonces, siempre es importante trabajar en el rango lineal que está entre el límite cuantificable y el límite de linealidad. Ahora, ¿cómo es que podemos saber si estamos en este rango de trabajo entre el límite cuantificable y el de linealidad? Pues, para eso se obtiene el valor de coeficiente de correlación, que es la r cuadrada, que es un parámetro que nos describe si una regresión lineal es adecuada o no. Acuérdense que nos describe qué tanto se relaciona una variable con la otra. Lo ideal es que tienda o que sea con un valor de 1, pero eso en otras palabras es perfección. Normalmente pensamos que si se tiene un valor de r cuadrada de 0.98 es adecuado, si es de 0.99 está muy bien, ¿no? Y si es de 1, pues, mucho mejor. y ¿alguna duda? ¿Alguien? Yo supongo que ya todos han obtenido una regresión lineal y un valor de r cuadrada, ¿no? ¿O no? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, hasta ahorita lo que he platicado, ¿alguna duda? ¿Comentario? No, profesor. Excelente. Muy bien, entonces, ustedes se acuerdan que dentro de la ley de Lambert-Bear, pues, estaba considerada un parámetro, ¿no? la Epsilon, que es el coeficiente de extinción o coeficiente de absorptividad molar. Este es muy particular para cada sustancia y ahorita vamos a ver por qué. Vean que la clorofila A y la clorofila B, la única diferencia química entre ellas es que la clorofila A, en donde tenemos la R, en el círculo rojo-rosa, tiene un metilo, mientras que la clorofila B tiene un alehido. Químicamente es la única diferencia que tienen, pero vean físicamente cómo responden a la luz, más bien, cómo absorben la luz con esta simple, entre comillas, diferencia, ¿no? El coeficiente de absorptividad molar va a variar porque normalmente para la técnica de la espectrofotometría la luz puede incidir directamente y es es fácilmente, cuando las moléculas reaccionan fácilmente, cuando presentan dobles enlaces o triples enlaces, por eso es que presentan cierta absorbancia, ¿no? Entonces, obviamente, la clorofila tiene muchos dobles enlaces, por eso es que puede presentar esta absorbancia. Y entonces, esa simple diferencia química radica en que los gráficos que nosotros vemos a lo largo de las diferentes longitudes de onda, pues, puedan presentar un máximo de absorbancia a diferentes longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, la clorofila su máxima longitud, más bien, la máxima absorbancia que logra es aproximadamente, de acuerdo con la gráfica, ¿qué les gusta? 420, 430 nanómetros, mientras que la clorofila B, su máxima absorbancia que presenta es aproximadamente alrededor de 460, 470. Entonces, esta gráfica, que igual, seguramente la hicieron en una lítica, les determina, pues, el máximo de absorbancia que pueda tener de acuerdo con la longitud de onda. Entonces, por eso es que de acuerdo con la técnica que tengamos, de acuerdo con la molécula, será la longitud de onda a la cual se trabaja. Ahora, quiero que noten, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en la misma disolución ambas, ambos tipos de clorofila, si nosotros cuantificáramos a 450 aproximadamente, que es donde se intersectan o más o menos tienen la misma absorbancia, ¿sería adecuado cuantificar a esa longitud de onda si tú quieres identificar, por ejemplo, la concentración de clorofila B? ¿qué opinan? Sí, no, ¿y por qué? ¿por qué? Porque sobrepasaría como el límite de de la cuantificación. No entiendo por qué te fuiste hasta el límite de la cuantificación, pero bueno, no sé, ¿alguna otra idea antes de hacer esta retroalimentación? ¿Por qué en ese punto se tiene a las dos clorofilas? Exactamente, ¿no? Si tú le dices al espectrofotómetro que te dé la absorbancia correspondiente cuando tú estás a 450 nanómetros, no vas a saber si la absorbancia corresponde a clorofila A, a clorofila B, porque en realidad ambas te están dando absorbancia, ¿no? Y de hecho básicamente la misma absorbancia. Entonces, estrictamente ambas están contribuyendo a la absorbancia de la muestra. Por tal motivo, si nosotros cuantificáramos, por ejemplo, a 450 nanómetros, pues sí, la mayor parte de la absorbancia estaría dada por la clorofila A, que es el verde, el máximo, ¿no? Pero, a pesar de ello, pues la clorofila B también tiene cierta participación aproximadamente a esa longitud de onda. Entonces, este tipo de interferencias son de gran importancia en el siguiente sentido. Antes de pasar a esto, vean, la hemólisis. ¿Alguien sabe qué es la hemólisis? La ruptura de los glóbulos rojos. Y por lo tanto, la liberación de hemoglobina en la sangre, ¿no? Entonces, cuando tú obtienes el suero, entre comillas, tendría que ser de un color traslúcido amarillo, pero muchas veces sale un color rojizo. ¿Por qué? Porque hay presencia de hemólisis. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de platicar, ¿creen que tenga alguna interferencia o de alguna manera sea conveniente que nuestra muestra esté hemolizada? ¿Qué opinan? ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Yo digo que sí tiene que estar hemolizada. Que sí tiene que estar hemolizada. Ajá. ¿Por qué? Ay, es que... Adelante, adelante, digo, si está bien, que bien, si está mal, lo corregimos, no pasa nada. Es que sí tengo la idea, pero no sé cómo explicársela. Como salga de tu ronco pecho. Pues es que yo digo que sería también por el... O sea, por el valor del pH, ¿no? O sea, todo eso va a interferir. Bueno, por un lado, si el valor de pH influye directamente sobre si una molécula está protonada o desprotonada, y por supuesto, esta variación puede modificar el espectro de absorción y por lo tanto la absorbancia. Pero ya no salimos mucho. No. La idea es que llegaran a la siguiente conclusión. Si hay presencia de hemólisis, hay liberación de hemoglobina. Por lo tanto, cuando muchos, cuando estamos procesando suero, que es, pues, nuestra muestra de élite, al momento de desarrollar la técnica desarrollamos un complejo colorido, ¿no? El cual queremos identificar. Pero si hay presencia de hemólisis, la hemoglobina podría estar interfiriendo. Y vamos a ver lo siguiente. Fíjense en el gráfico más grande, el de la izquierda, la gráfica de creatinina, y hay cinco diferentes colores. La primera es un suero, son los mismos pacientes, del 1 al 29, solo que son estas diferencias. En color azul, el suero del paciente sin hemólisis. El color rojo, con una hemólisis leve. El color verde, una hemólisis marcada. Y pues bueno, las líneas morada y azul, azul claro, son límite superior e inferior respectivamente. Es decir, los rangos normales de variación, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en las tres primeras líneas, vemos que lo que debemos o deberíamos esperar que los pacientes, si son saludables, obviamente, se encuentren en los rangos de límite superior e inferior, ¿no? Se encuentren en ese intervalo. Y sí, efectivamente, vemos que la gráfica zigzaguea, la línea azul, azul marino, zigzaguea dentro de ese límite superior e inferior. Pero, ¿qué pasa cuando está una hemólisis marcada? Vean que esta se sale. Y estamos hablando del mismo paciente, pero con hemólisis marcada. Sin embargo, vean, algo curioso, ¿qué causan una hemólisis leve? Diego, particularmente para este paciente, por ejemplo, para el paciente número 12, me parece. Se sale totalmente de los límites, ¿no? Y no quiere decir que tenga un valor de creatinina alto, sino que simplemente es la hemólisis, porque estamos hablando del mismo paciente, pero diferentes muestras, ¿no? Con diferentes intensidades de hemólisis. Entonces, por supuesto que la hemólisis interfiere directamente al momento de hacer cuantificaciones. Entonces, por eso es que la obtención de la muestra es mucho, muy importante, evitando al 100% la hemólisis. Ahora, ¿qué harían ustedes? Obtienen un suero hemolizado. ¿Sería confiable? ¿Sería adecuado trabajarlo? No, yo siento que sería mejor el plasma, ¿no? Bueno, suero o plasma, ya sea que agregues coagulante o no, y digamos, no tiene que ver. Yo hablo del hemólisis, puede haber hemólisis, ya sea que obtengas plasma o que obtengas suero. Para ambas obtenciones puedes obtener hemólisis, pero lo ideal es con o sin hemólisis. Con hemólisis, ¿no? ¿Por qué con hemólisis? Porque como usted lo acaba de decir, interfiere en los rangos. Exactamente, entonces, si hay presencia de hemólisis, les va a dar un resultado falso negativo o falso positivo. ¿A qué me refiero? Este paciente, el paciente número 11 que presentó o se salió totalmente de los valores de límite superior, es un paciente que tiene buenos niveles de creatinina, vean, ese mismo punto, pero de la línea azul, sin hemólisis, de la línea azul marino. Y vean, como les decía, todo ese comportamiento, todos esos puntos de la línea azul marino, están dentro de los rangos de límite superior e inferior. Entonces, esto nos dice que la presencia de hemólisis no es recomendable para nada. ¿Por qué? Porque te puede dar o te podría sugerir si hablamos de un paciente, pues que el paciente tiene alta creatinina, pero en realidad no la tiene, simplemente fue que al momento de procesar la muestra se obtuvo hemólisis y por tanto presenta mayor absorbancia y esto quiere decir que de acuerdo con la técnica, pues tú asumirías que tiene una pues una alta concentración de creatinina, ¿no? Cuando en realidad no lo es. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, o sea, no es recomendable el hemólisis en una muestra porque te puede arrojar falsos positivos y falsos negativos. Correcto. Ah, ok. Sí, entonces, para nada queremos la hemólisis. Entonces, en la actividad que vamos a hacer... Perdón. Adelante, adelante. Aquí, ¿por qué no es recomendable el hemólisis? Porque va a dar una coloración roja, jóvenes. O sea, ¿por qué no es recomendable el hemólisis? Porque esta brinda coloración a la muestra. Y como estamos en una técnica esprotocotométrica donde nosotros nos ayuda a ver coloración, esta coloración es la que interrumpe. Es por eso que nos da otras, ¿cómo decirlo? Es por eso estas modificaciones en la absorbancia. O sea, es lo que yo quiero que también como que logren entender el por qué. Es porque el hemólisis brinda coloración. Da rojizo. Entonces, esta coloración es la que afecta en el espectro. Y es por eso que se dan esas variaciones en las absorbancias. No sé si con esto les ayudé o los confundí más. Espero les haya ayudado. Sí, ¿se quedó claro? Acuérdense, no queremos hemólisis. ¿Por qué? Porque da color a la muestra. Color que interfiere con lo que queremos cuantificar. ¿Sale? Entonces, para aquellos que me decían que era favorable el hemólisis, no. ¿Ya quedó claro por qué no? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora sí, regresemos a esta parte. Y pues bueno, algunas de las buenas técnicas o consejos para poder llevar a cabo una buena determinación espectrofotométrica son estas siete. Primero, seleccionar la longitud de onda adecuada. Entonces, las técnicas que normalmente cuantificamos en el laboratorio a nivel presencial fueron tres ilglicéridos, colesterol a 505 nanómetros y proteínas totales. Por mencionar algunas, esta técnica de proteínas se lee a 545 nanómetros. Entonces, seleccionar la longitud de onda adecuada porque muchas veces les preguntamos, ¿no? ¿Ya pudieron leer la absorbancia? No, pues que sí. Y al final de la clase nos damos cuenta que en realidad no se percataron o no modificaron la longitud de onda y leyeron, por ejemplo, a 300 nanómetros. ¿Será adecuado? No. No, porque como lo veíamos en este gráfico, ¿no? A cierta longitud de onda presenta una máxima absorbancia. Además, hay otras sustancias que puedan interferir. Entonces, por eso es que forzosamente cada técnica está ajustada para trabajar en ese valor. ¿Sale? Entonces, es muy importante seleccionar la longitud de onda adecuada. Posteriormente, llevar a cero el espectrofotómetro. ¿A qué nos referimos con esto? Algunos, algunas personas les llaman calibrar, pero de acuerdo con la definición de calibración, tú necesitas un patrón, entonces no, no se calibra. Llevas a cero. Entonces, ¿cómo llevas a cero? Pues bueno, normalmente el medio en el cual están disueltas todas las sustancias, el mismo plasma, el mismo suero, es agua. Entonces, normalmente se lleva a cero el espectrofotómetro colocando agua destilada dentro de esa celda. Entonces, obviamente el agua va a presentar cierta absorbancia, ¿no? A lo mejor, no sé, de 0.002 unidades de absorbancia, pero es algo. Entonces, se lleva a cero con agua destilada, ¿sale? Algunas ocasiones, algunas técnicas dicen llevar a cero el espectrofotómetro con el reactivo. Con el reactivo me refiero a que ese reactivo muchas veces se mezcla con el suero para poder desarrollar el color. Entonces, ya sea que tenga una sustancia que hacen reacción química con la sustancia en cuestión, con el analito en cuestión, y muchas veces ese reactivo ya presenta color y obviamente si presenta color no queremos cuantificar el color de ese reactivo, sino al momento de llevar a cero el espectrofotómetro dice, ah, pues, tú tienes un color o un punto de partida colorido desde aquí, un cierto valor de absorbancia desde aquí, entonces, todo lo que yo mide a extra va a ser correspondiente solamente al analito, ¿no? A la sustancia colorida en cuestión. Posteriormente, colocar la celda adecuadamente. y si ustedes notan la primera imagen de las celdas que está hasta la parte bueno, la más alta seguramente ya les ha tocado hay algunas celdas que son cuadradas y hay otras celdas que tienen la parte inferior más delgada. Ambas tienen la misma longitud de paso óptico es decir, miden un centímetro desde la entrada hasta la salida de luz, ¿no? y esa flecha si ustedes lo notan es un triángulo apuntando hacia abajo les indica qué cara tiene que dar hacia donde sale el haz de luz. Si ustedes recuerdan el haz de luz sale de un lado y por otro lado del lado donde está la rendija y el del otro lado pues el haz de luz viaja hacia el detector, ¿no? Entonces esa flecha tiene que estar orientada hacia la rendija hacia donde va a ver el haz de luz digamos. La mayor parte de los problemas que se generan por ejemplo en las lecturas es que si vemos la segunda celda que está más delgada tiene una longitud de un centímetro de un lado, ¿no? Es decir, así como la vemos de perfil la flecha o el triángulo que está apuntando hacia una cara esa parte mide un centímetro pero si nosotros vemos el costado delgado porque es como un prisma rectangular esa parte delgada muchas veces la colocan o la orientan hacia donde salen las de luz entonces la longitud de paso óptico ya no es un centímetro quién sabe cuánto sea y por lo tanto la absorbancia pues no es no es la adecuada porque normalmente las técnicas están diseñadas para que el cálculo se haga en celdas de un centímetro ¿sí me explico? no sé si por ejemplo en analítica que los hayan regañado que tengan estas celdas que no son totalmente cuadradas por ejemplo que sean delgadas que les hayan dicho tiene que estar orientada de cierta forma específica y eso lo vemos más claramente en la segunda imagen la que está un poquito bueno la que sigue después de estas celdas vacías y vemos que por ejemplo el color verde así como como lo vemos de frente de ahí hacia la espalda de la foto es un centímetro pero si nosotros hacemos pasar unas de luz desde la izquierda hacia la derecha ya no es un centímetro si lo ven notan la diferencia alguien se ha equivocado tomaré eso como un no bien entonces el siguiente punto es verificar que la absorbancia tiene un valor de cero con el tubo blanco acuérdense que el tubo blanco a veces puede ser el agua a veces puede ser el reactivo si si llegan a leer la absorbancia por ejemplo algunas técnicas dicen que tu tubo blanco es tiene una absorbancia de cero y tienes otros dos tubos ¿no? el tubo de una disolución patrón y el tubo de tu disolución problema si llegas directamente y solo lees la absorbancia de la disolución problema eso es inadecuado ¿por qué? siempre hay que verificar o llevar a cero con este tubo blanco para que como lo mencionaba una vez que tú colocas la celda con tu muestra realmente te dé la absorbancia correspondiente al análito en cuestión y no la absorbancia debido al color que pueda presentar el reactivo ¿no? y ahora antes de utilizar una celda se tendrían que enjuagar porque ustedes lo pueden notar ¿no? en un vaso o en cualquier otro recipiente cuando ustedes vierten el líquido que contenía se quedan ciertas gotas entonces esas gotas en las paredes del recipiente pues tienen cierto pues se quedan con residuos ¿no? y si es una disolución colorida es fácil darse cuenta que aún hay residuos pero cuando a veces los colores son muy tenues o que es incolor a la muestra esos residuos a pesar de que no tienen color siguen o podrían estar participando en la absorción entonces siempre es importante enjuagar bien las celdas para tener cualquier tipo de contaminación cruzada el siguiente punto sería que el haz de luz incida sobre la celda es lo que les decía ¿no? si yo hago pasar un haz de luz desde desde el frente así como estoy viendo las celdas rellenas con el con la disolución verde si yo hago pasar un haz de luz que venga desde donde las estoy viendo hacia espaldas de la foto es lo adecuado pero si yo hago pasar un haz de luz desde el lado izquierdo hacia el lado derecho o al revés desde el lado derecho hacia el lado izquierdo pues no lo haría de forma incorrecta ¿por qué? porque primero esa celda tiene cierta bueno tiene esa cara con cierta claridad es decir está pulido y en teoría no interfiere o no absorbe la celda pero como si yo hiciera pasar un haz de luz de derecha a izquierda pues vemos que es una celda opaca entonces obviamente la celda también va a participar con la absorbancia y por último pues la disposición la disposición adecuada de residuos siempre 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 cualquier residuo que salga del laboratorio se vierte en un recipiente recordemos que hay que cuidar el medio ambiente cada vez hay menos agua hay más contaminación entonces tratemos de evitar más contaminación ¿no? no quieran irse de vacaciones y encontrar por allá el residuo de proteínas totales que vistieron en la tarja pasó por Hidalgo y todos esos mantos acuíferos y llegó al océano a encontrarlos en sus vacaciones ¿no? entonces por favor conciencia medioambiental ¿dudas con esta parte? no profesor excelente pues bien esta es la la teoría básica de lo que sería el espectrofotómetro pensemos para los análisis que vamos a realizar pensemos que estamos planteando un proyecto y los resultados que nosotros tengamos son correspondientes a ese proyecto entonces supongamos que tenemos presentamos cuatro diferentes grupos o lotes de animales divididos como grupo blanco grupo hepatoprotector grupo hepatotóxico y un cuarto grupo como hepatotóxico mezclado con hepatoprotector entonces pensemos que la intención es analizar cómo se modifican parámetros bioquímicos de acuerdo con la administración de hepatotóxico hepatoprotector o la mezcla de ambos y supongamos que tenemos seis animales por cada grupo entonces seis en el grupo blanco seis en el grupo dos seis en el tres y seis en el grupo cuatro ahora imaginemos que estamos en el laboratorio medimos el peso de las ratas y están todas están en el rango de 230 más menos 50 gramos siempre 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 o bueno la mayoría de las veces les damos agua y comida ad libitum solo que pues para algunos proyectos sea necesario que modifiquen la comida modifiquen el agua por ejemplo pero normalmente les damos agua y comida ad libitum y siempre es recomendable tener a las ratas por una semana de ambientación entonces pensemos que voy a plantear el escenario de la FES pensemos que pues las ratas están bajo ciertas condiciones en el bioterio nunca han salido de ahí nunca nunca se han estresado porque los deja la combi porque les da el sol justo cuando regresan a casa en el lado de la combi porque hay tráfico y todos pitan entonces siempre 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 es adecuado dejar una semana de ambientación a los animales ¿para qué? para que los efectos que nosotros observamos no sean debidos a ese estrés sino simplemente al tratamiento y también ahí radica la importancia de tener el grupo blanco al cual no se le administra nada pensemos que durante cinco semanas se midió el peso y se obtuvieron muestras sanguíneas a partir de punción cardíaca para determinar diferentes parámetros por ejemplo proteínas totales colesterol albúmina bilirubina transaminazas enzimas transaminazas como la aspartato minotransferasa alanina minotransferasa y tres gliceroles ¿sale? entonces de acuerdo con con el inserto o con la técnica pues obtenemos diferentes valores de absorbancia y la tabla de la izquierda que acaba de aparecer pues más o menos es el conjunto de datos que obtenemos entonces cada rata a cada rata se le obtuvo una muestra sanguínea se obtuvo suero ese suero se procesó de acuerdo con cada uno de los insertos de las técnicas y se obtuvo la absorbancia entonces para la semana 1, 2, 3 y 4 tenemos todos esos valores de absorbancia para cada una de las ratas recordemos hay 6 animales por grupo entonces el grupo de animales 1 o grupo blanco tiene 6 6 ratas ¿no? de la 1 a la 6 y entonces imaginen la cantidad de datos que obtienen tras realizar todas estas todos estos parámetros semanalmente a cada una de las ratas ¿qué tan complicado o difícil será? ¿si se visualizan? dime ¿cuatro horas crees que te dé tiempo para procesar? normalmente dividimos o lo que hemos hecho es dividir las ratas entre todo el grupo supongamos que por equipo les tocan 3 ratas ¿crees que te dé tiempo para medir el peso de la rata llevarla a una cámara de anestesia extraer muestra sanguínea obtener suero y cuantificar estos parámetros no pues los parámetros ya los hago en mi casa bueno pero tienes que desarrollar la técnica ¿no? es decir mezclar el reactivo de cada técnica con el suero para poder cuantificar bueno para poder obtener la absorbancia y leer la absorbancia en el espectrofotómetro ¿creen que les dé tiempo? no no pues claro que si les da tiempo les aseguro que hemos vivido otros semestres donde si hasta han funcionado 4 ratas obviamente la primera semana si es un relajo y terminan saliendo 2, 3, 5 minutos tarde pero pues como los traemos corriendo y también les ayudamos a instalar espectrofotómetro a instalar la centrífuga etcétera la verdad es que si da tiempo entonces pues vamos desafortunadamente no les ha tocado vivir esta parte espero que como lo menciona la profesora Susana se haga algún taller ahora que regresemos para que puedan practicar pero si obviamente si da tiempo lo divertido es que hacer con todos esos valores ¿no? ahí si como dice su compañero pues me los llevo a casa y los proceso para poder obtener las concentraciones ahora precisamente el punto del tiempo recae en lo siguiente ¿qué tan conveniente es procesar un suero que ya tiene hemólisis? ¿qué me dicen? ¿no lo es? por supuesto no es conveniente entonces a pesar de que tienen los datos capturados ya en Excel pues lo ideal es no considerarlo y no simplemente porque pues no no se me da la gana considerarlo ¿no? ¿cuál es el criterio? a ver de acuerdo con lo que he platicado a ver si me pusieron atención ¿por qué desechar un suero hemolizado? ¿por qué el color de la hemólisis interfiere con la lectura del color? exactamente con la así de simple con la técnica espectrofotométrica ¿no? entonces vale la pena resaltar que aquellas celdas que están resaltadas en rojo pues tienen presencia de hemólisis entonces pues lo ideal es que no se consideren entonces no las vamos a considerar para el análisis de los datos ¿sale? bien ¿dudas hasta aquí? no excelente bien entonces vamos a platicar acerca de pues unas técnicas estas técnicas ya están reportadas en su manual el manual que tienen para para libre consulta en la plataforma y entonces vamos a iniciar con proteínas totales para poder cuantificar proteínas totales podemos notar que pues se procede a realizar una curva patrón entonces esta curva patrón como lo comentábamos el volumen permanece constante pero cambia la concentración del analito en cuestión en este caso son proteínas totales entonces la albúmina sería la proteína que estaríamos cuantificando y entonces se varían diferentes concentraciones de albúmina pues para poder obtener diferentes valores de absorbancia y de esta manera interpolar entonces de acuerdo con el fundamento de esta técnica pues el reactivo se va a complejar con la proteína no me voy a detener mucho en el fundamento debido al tiempo pero se obtiene un color de acuerdo con la concentración entonces para poder obtener esos resultados pues se construye esta curva patrón recuerden que pues no es más que un gráfico donde podemos ver la relación lineal y por lo tanto podemos hacer una regresión lineal para poder obtener la ecuación de la recta y de esta manera poder interpolar los resultados se expresan en gramos por decilitro o en gramos por litro bien el resto de las de las técnicas no utilizan curvas patrón por su parte proceden la mayoría de estas proceden de la siguiente manera tenemos tres diferentes tubos el tubo blanco que obviamente les va a dar una absorbancia o les tiene que dar una absorbancia de cero porque nosotros a pesar de que el tubo blanco tenga color pues lo vamos a despreciar porque nos interesa el color que se desarrolle de acuerdo con la reacción que tenga el analito en cuestión tenemos otro tubo que es el tubo patrón ahí agregamos cierta cantidad de la disolución patrón como conocemos cuál es esa concentración pues simplemente hacemos una regla de tres para poder obtener esta concentración y el tercer tubo que es el tubo donde se agrega la muestra que normalmente es el suero entonces a lo largo de esta de este fundamento pues una son una serie de reacciones enzimáticas que terminan con la formación de una quinona esta quinona presenta un color un color rojo o rosa dependiendo del ojo de cada quien y entonces nosotros podemos relacionar como una regla de tres les mencionaba esta concentración es decir si tú ya sabes qué concentración tiene el patrón y sabes qué absorbancia te da pues por lo tanto al conocer la absorbancia de la muestra puedes conocer la absorbancia del patrón entonces si notan la ecuación de abajo que dice bueno que nos da en automático la concentración en miligramos de tres glicéridos por decilitro de suero vemos que está relacionando dividiendo la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del patrón multiplicando por la concentración del patrón que es 200 miligramos por decilitro entonces algo similar sucede este es el caso de tres glicéridos algo similar sucede con colesterol se procede básicamente igual se obtiene la quinona en este caso es una quinona imina igual conocemos ya la concentración del colesterol y también viene a una concentración de 200 miligramos por decilitro entonces en automático podríamos conocer esa concentración de miligramos de colesterol por decilitro de suero bien entonces hasta aquí hemos visto dos diferentes técnicas concentración de proteínas que requiere una curva patrón y colesterol y tres glicéridos que son una simple regla de tres yo conozco la concentración del patrón puedo conocer la concentración de la muestra a partir de su absorbancia entonces hay otro tipo de técnicas sobre todo hablando de las técnicas enzimáticas donde se hace lo siguiente como una enzima tiene cierta actividad y en este caso disminuye la concentración de un producto o la incrementa para el caso de la lanina minotransferasa lo que vamos a estar cuantificando es la desaparición de la nicotinamina adenina adenina dinucleótido reducido entonces esta esta coenzima va a ir desapareciendo de acuerdo con la actividad de la enzima y entonces lo que vamos a hacer es o tenemos que determinar el cambio de absorbancia porque esto tiene que ver con la desaparición del NAD reducido a lo largo del tiempo normalmente se cuantifican los valores se cuantifica la absorbancia a lo largo de cuatro minutos para poder sacar estos deltas de absorbancia entonces si tienen una pluma a la mano me gustaría que me siguieran en el siguiente cálculo para que no se perdieran y pues bueno supongamos que tenemos un tubo al cual pues ya agregamos todo entonces corre el primer minuto y les da una absorbancia de dos anótenla por favor después de transcurrido un minuto su absorbancia fue de 1.5 al minuto número 3 su absorbancia es de 1 y al minuto número 4 su absorbancia es de 0.5 ¿cómo vamos a proceder con estos datos de absorbancia? pues tal cual lo menciona esta esta ecuación ¿no? donde de acuerdo con lo que vemos en la expresión multiplicamos 1746 que es un factor ya establecido para una actividad para esa actividad enzimática y este factor lo vamos a multiplicar por el cambio de absorbancia estrictamente por el promedio del cambio de absorbancia entonces como tenemos tres diferentes cambios de absorbancia por eso dividimos entre tres y lo que vamos a hacer es restar la absorbancia del minuto uno menos la absorbancia del minuto dos y a eso pues como se trata de un promedio tenemos que sumar todos esos cambios entonces tenemos que hacer la sumatoria de esas tres diferencias o cambios de absorbancia entonces ayúdenme a cuantificar a determinar cuál es la unidad internacional por litro de suero de la alanina aminotransferasa de acuerdo con los datos que les di 873 creo guau qué eficiencia bien déjame hacerlo yo también por cualquier cosa y 873 profe y a mí de dónde sale eso excelente 873 unidades internacionales por litro de suero y es así como se se reporta no entonces obviamente la actividad enzimática va a depender de la concentración de la enzima no recuerden sus clases de cinética enzimática donde si incrementas la concentración de la enzima obviamente incrementas la velocidad enzimática y por lo tanto la actividad entonces a una mayor concentración perdón a una mayor actividad enzimática estaríamos asumiendo que hay mayor concentración de la enzima y pues bueno estas enzimas la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa pues son enzimas indicativas del daño celular particularmente del daño hepatocelular dado que son enzimas que están dentro del hepatocito si éste llega a tener algún daño pues se liberan la sangre y de esta manera es que al encontrar las elevadas en sangre podríamos asumir que se trata de un daño hepático si ustedes recuerdan el proyecto pues nosotros estábamos evaluando el posible daño que pudiera tener el hepatotóxico y a su vez el posible efecto protector que pueda generar ese hepatoprotector ¿sale? dudas hasta aquí no excelente vean que la AST y la ALT pues básicamente tienen el mismo fundamento el mismo procedimiento inclusive la misma fórmula para poder obtener la actividad enzimática entonces se procede a realizar la técnica exactamente igual el siguiente parámetro es bilirubinas ayer ya lo comentaban las bilirubinas pues nos indican que tanto o más bien nos podrían indicar pues que tanto podría estar muriendo o no el eritrocito pero como tiene una tasa de destrucción constante en realidad tiene que ver con su eliminación y como la pues la bilis participa mucho en esto y también el hepatocito pues estos cambios de concentración de bilirubinas pues van a estar ligados con esa actividad con la actividad del hepatocito y de la vesícula biliar y entonces la manera de proceder es como lo veíamos para colesterol se tiene un tubo blanco un tubo de bueno aquí particularmente tenemos dos disoluciones estándar la que podríamos llamar bilirubina directa y por otro lado la bilirubina total desde el punto de vista de la técnica pues bueno la bilirubina directa está conjugada entonces reacciona directamente con un reactivo el diazo reactivo y la bilirubina total pues reaccionan tanto la bilirubina directa como la indirecta con un reactivo ¿no? entonces normalmente se los valores de absorbancia se multiplican por un factor el factor es P6 me parece a ver déjenme revisar creo que no está por aquí pero si el factor es de 6 entonces lo que hacemos es restar la absorbancia de la bilirubina directa menos la absorbancia del blanco y el valor resultante lo multiplicamos por ese factor ¿no? luego la bilirubina total es exactamente lo mismo estamos hablando de bilirubina solo que nosotros esperaríamos que pues nos diera una concentración mayor por lo tanto una absorbancia mayor ¿no? entonces es fácil muy fácil el cálculo ¿no? le quitas la absorbancia del tubo de la bilirubina directa le quitas la absorbancia del blanco lo multiplicas por ese factor que es 6 y en automático te da el valor de concentración en gramos por decilitro ¿no? ¿hasta aquí alguna duda? no obviamente si pensáramos si quisiéramos cuantificar la bilirubina indirecta ¿cómo se podría hacer? recordemos que tenemos ya el valor de concentración de la bilirubina directa y de la total ¿quién me ayuda? ¿cómo obtendrías el valor de la bilirubina indirecta? ¿no? ¿nadie? ¿cómo dice el gallo Claudio? matemáticas simples chicos tienes el total tienes la directa sabes que la total incluye la directa y la indirecta una simple resta ¿no? ¿sí? ¿todos bien? ¿o me preocupo? está bien ¿sí quedó claro? sí va que va ya los perdiste me da miedo pero creo que sí tranquilo usted nunca me va a perder profe a lo mejor me duermo pero no me pierde muy bien entonces hasta aquí tenemos pues esas cuatro diferentes formas de cuantificar ¿no? recordemos proteínas totales mediante una curva patrón colesterol 3-glicéridos bilirubina por una simple regla de 3 y la el cambio de absorbancia para la actividad enzimática ¿no? la cuantificación de albumina procede de la misma manera bueno el cálculo procede de la misma manera que colesterol aunque el fundamento es diferente pero pues tenemos tres diferentes tubos ¿no? el blanco el estándar y el problema el tubo estándar o patrón tiene una disolución patrón de concentración conocida que es 2.5 gramos por decilitro lo vemos abajo en el recuadro azul que dice realice el cálculo concentración de albumina en gramos por decilitro es igual a absorbancia del problema entre absorbancia y el patrón por 2.5 y si ustedes recuerdan pues es lo que veíamos para el caso de colesterol ¿no? y triacil y serios absorbancia de la muestra entre la absorbancia y el patrón por 200 miligramos por decilitro bueno las unidades cambian pero el procedimiento matemático es el mismo y no sé si hasta aquí tengan alguna duda sí profesor entonces ¿qué indicaba si un paciente tiene bilirrubina indirecta alta? bien vamos a analizar cuando nosotros hablar de bilirrubina indirecta estamos hablando de bilirrubina no conjugada estamos de acuerdo recuerden que la intención de conjugar es pues participa la fase 2 del metabolismo es decir esa bilirrubina se puede conjugar con ácido glucurónico con con el utatión entonces hablar de bilirrubina indirecta estamos hablando que es una bilirrubina de características no polares ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si tenemos altas concentraciones de bilirrubina indirecta ¿dónde se da la conjugación? en el hígado ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí los hepatocitos hacen la conjugación de la bilirrubina si yo estoy obteniendo altos altos valores de bilirrubina indirecta es decir de bilirrubina no conjugada pues algo está pasando con los eritrocitos porque no están haciendo su trabajo entonces estaríamos pensando en primera instancia de un daño hepático ahora acuérdense que todo está regido por la concentración puede ser que los conductos biliares estén obstruidos es decir el paso de la bilis desde el hepatocito hasta la vesícula biliar porque pues la misma vesícula biliar esté bloqueada entonces como no puede liberar todas las sales biliares a duodeno pues ya no recibe ya no puede recibir más ya no puede almacenar más bilirrubina directa bilirrubina conjugada entonces como hay mucha bilirrubina conjugada pues de acuerdo con esa concentración pues el hígado no puede estar sintetizando más bilirrubina conjugada si ya la bilis no tiene capacidad de almacenarla entonces una bilirrubina indirecta estaría hablando de un daño hepático o de un daño en la vesícula biliar muchas veces se liga o está relacionada al bloqueo de los canalículos biliares de las tuberías que llegan al almacén de la bilis no sé si esto aclara tu pregunta si profesor muchas gracias excelente alguna otra pregunta profesor no me quedó claro que significaba f me lo podría volver a repetir por favor f f f en donde en bilirrubina verdad cuando se multiplica por f f es un factor y ese factor es un factor de 6 entonces simplemente f es un factor ¿sale? gracias nada de que muy bien entonces dado que no hay dudas ayúdenme con lo siguiente les voy a facilitar el despeje de la fórmula y me gustaría que a partir de su bueno les voy a dejar las fórmulas a partir de su calculadora o si saben hacer una regresión lineal en excel de lujo y si no pues no importa lo vamos a aprender pero si no a partir de su calculadora poder obtener la regresión lineal para poder interpolar la concentración bueno para poder interpolar la absorbancia del tubo problema para las proteínas totales y por otro lado cuantificar o determinar la concentración del colesterol y tres glicéridos a partir de las fórmulas que vemos en la derecha entonces 5 minutos yo creo que son suficientes para que pudieran realizar estos cálculos de todas maneras cualquier duda pues aquí estamos al pendiente profe la absorbancia es la que va en el eje de las x ¿verdad? correcto gracias no de qué sí porque variable independiente que depende de la concentración profe ¿cuál es la absorbancia que debemos utilizar para sacar la concentración? en la que está en la fila que dice problema hasta abajo ok ok 0.512 es la absorbancia problema gracias no de qué oigo profesor una pregunta para la regresión lineal también tenemos que ocupar lo del tubo blanco lo puedes hacer sí bueno de hecho sí sería lo adecuado sobre todo porque te da una absorbancia de cero cuando la concentración es cero gracias no de qué de cualquier manera si no lo consideras seguramente te va a variar muy poco el valor de la pendiente y ordenada al origen sí lo que me varía un poco es el r así claro también yo creo que ya acabé no estoy muy seguro de mis respuestas a ver qué concentración te dio de proteínas totales este 0.0276 75 miligramos por mililitro pero 0.02 sí hay algo raro porque si analizamos este es un buen truco la absorbancia de la muestra resulta entre el tubo 2 que el tubo 3 es decir entre 0.456 y 0.654 por lo que la concentración tuvo que haber quedado entre 1.08 y 1.62 entonces por ahí algo está pasando ah ok entonces deje chico otra vez todo el procedimiento que hice y veamos el medio de 1.2306 claro claro eso ya resulta más lógico porque está entre la concentración del tubo 2 y tubo 3 entonces sí me inclinaría más por esa respuesta para colesterol ¿qué concentración te dio? a mí me salió 10.6728 igual a mi profe correcto y 3.000 ¿serios? 21.2343 23.43 igual correcto sí sí efectivamente bien pues eso sería todo hasta hasta ahorita estoy cruzando los dedos porque ya lleva 90% de actualización mi computadora pero yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a tomar un break y seguramente les propongo conectarnos a las 2 de la tarde yo espero que ya haya terminado la actualización mientras tanto hasta este momento yo creo que le dejaríamos hasta ahí ¿sale? a reserva que alguien tenga alguna duda pues nos veríamos al rato yo sí profesor adelante dime para lo que es la regresión tenemos que sacar lo que es la concentración del sistema ¿no? ¿cómo que la concentración del sistema? bueno es que nosotros lo hacemos así en analítica y no sé si también se tiene que sacar aquí la concentración del sistema o qué datos van en el eje de la yes sí en el eje de la yes van va la concentración en miligramos por mililitro de proteínas totales entonces tendría que ser lo que es este los mililitros del volumen estándar por la concentración de la muestra entre el volumen total ah bueno si esta parte digamos es la segunda parte considerando el factor de dilución pero vamos para este ejemplo simplemente fue determinar la concentración en el sistema no en la muestra ¿sí me explico? para la concentración total tendríamos que sumar la directa y la del patrón la de la muestra y la del patrón para este caso no simplemente nos quedamos con la del con la del patrón con la de la muestra perdón ok entonces para eso primero tengo que sacar lo que es mi tablita de la concentración de cada muestra y luego ya para eso sacar el eje de las yes y de ahí sacar la regresión lineal no no sé cómo lo estés haciendo pero de acuerdo con los datos que les di ya les daba por un lado la concentración en miligramos por mililitro y por otro lado la absorbancia es el eje de las yes y la concentración es el eje de las x directamente ok bueno muchas gracias profe si no de que alguna otra duda pues listo entonces hace rato nos quedamos bueno platicamos acerca de cómo obtener esos cálculos desde la absorbancia hasta la concentración entonces ahora vamos a ver cómo podemos interpretar esos datos sabemos que la estadística y seguramente ustedes ya llevaron un curso de estadística entonces nada más lo que platiquemos va a ser a manera de recordatorio lo que hace es recolectar organizar resumir y analizar esa información entonces esas estas tablas enormes de datos de absorbancia pues la idea es transformar esos datos de absorbancia a valores de concentración para que después podamos interpretar y tomar una decisión o analizar esos resultados para poder decir si causó efecto un hepatoprotector en su caso por ejemplo si la administración es un ejemplo si la administración de una hormona causa modificación de proteínas totales por ejemplo de glucosa y pues bueno recordemos que siempre trabajamos con muestras pequeñas y la intención de una muestra es que sea lo total lo suficientemente descriptiva para poder decirnos cómo se comportaría la población obviamente hay un sesgo grande entre los valores que nos puedan dar una muestra comparado con toda la población entonces esto implicaría que cuando se trabaja o se quiere realizar un estudio estadísticamente confiable pues por lo menos tienen que haber tres individuos que participen en un grupo para que pues por lo menos tengamos tres resultados para poder decir ah pues sí los tres se parecen mucho y de esta manera inferir cómo todas las ratas pueden comportarse de acuerdo con esa con esa muestra de ratas ¿no? y entonces si nosotros caracterizamos una muestra y la analizamos estamos infiriendo o prediciendo cómo se comporta la población entonces la estadística hay dos tipos de estadística la de la que a partir de los datos describe cómo es una población y la otra es a partir de la muestra describe cómo se comporta esa población obviamente la mayor parte de la estadística es inferencial porque pues imagínense colectar todas las muestras sanguíneas de las ratas del mundo para poder decir cómo se comportan todas las ratas pues sería una masacre ¿no? y pues bueno dentro de las de los parámetros que ayudan a la estadística descriptiva tenemos unas medidas de tendencia central si analizamos a qué se refieren estas letras pues son medidas que presentan un comportamiento o una tendencia central ¿no? es decir que normalmente se ubica pensemos en que pues la población se comporta como una curva o una campana de Gauss entonces al centro de esa campana vamos a poder estar viendo o analizando la media la moda y la mediana y hay medidas de dispersión las que obviamente nos describen qué tanto se aleja el comportamiento de acuerdo con el qué tanto se aleja el comportamiento de cada muestra de acuerdo con el comportamiento de la de la de la media de la mediana o de la moda estos son varianza o desviación estándar y pues bueno si nosotros nos damos cuenta la flecha del centro es el eje de las de las ordenadas el eje de las yes y pues está apuntando justamente al centro como una media ¿no? entonces si vemos eso se trata de una campana o curva de Gauss donde la mayor parte de la población tiene resultados que están muy cerca de la media obviamente hay extremos de valores inferiores extremos de valores superiores los que están en ambos lados de la cola donde tenemos sugerido indicado como alfa entre dos y pues al centro tenemos lo que sería lo que podremos decir que es la variación la desviación estándar o también podríamos interpretar como intervalo donde se ubica menos z alfa entre dos digamos que sería el intervalo inferior y donde vemos z alfa sobre dos sería el intervalo superior y pues si ustedes recuerdan lo que veíamos hace rato el límite superior y el límite inferior no son más que estos valores de pues estas dos barras que tenemos a un lado de la media pues bueno vamos a ver la aplicación si ustedes recuerdan hace rato comentábamos acerca de el efecto del hemólisis y sobre todo cómo podríamos decidir que los valores de creatinina por ejemplo estaban por encima de lo normal pues bueno previamente ya se han hecho estudios donde se toman muchas muestras y de esas muestras se determina cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior que no son más que valores normales considerados como normales porque la mayor parte de la población tiene esos valores obviamente hay otros extremos pero pues ya esos los podemos interpretar bueno estos extremos o estos valores que se salen de estos límites superior e inferior pues caen en valores no normales o valores patológicos de cualquier de cualquier analito entonces si por ejemplo hubiera un valor de concentración de creatinina de 0.2 miligramos por decilitro en esta curva estaría por debajo del límite inferior y diríamos que se sale de los valores normales ahora ¿cómo es que podemos transferir esta estadística particularmente al análisis de estos datos? pues bueno una vez que se sacan todos estos valores de concentración recordemos que teníamos cuatro grupos de animales para el caso de esta gráfica tenemos dos grupos de animales un grupo control y un grupo dos al cual se le administra cualquier cosa que se les ocurra solo tenemos dos grupos entonces se saca un promedio de los valores de concentración a lo largo de cada semana 1, 2, 3, 4, 5 son las semanas de experimentación en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos las concentraciones para cada una de esas semanas una vez afortunadamente Excel tiene esa característica bueno es un paquete que puede analizar datos y si construimos un gráfico se le puede dar la opción de que inserte diferentes valores ¿no? uno de ellos podría ser el error estándar entonces si alguien ha manejado Excel dentro de las propiedades de insertar elemento gráfico hay una opción que dice análisis de datos y ahí hay una opción donde dice insertar barras de error y entonces el error no es más que esas barritas que vemos por arriba y por debajo de la media recordemos que ese rectángulo la parte superior es el valor de la media y entonces las barras de error son esas líneas esas líneas verticales que que tienen una barra una pequeña una pequeña línea inferior y superior y no son más que intervalos de confianza ¿no? entonces si nosotros tomamos una de esas barras y la inclinamos o la giramos 90 grados podemos ver esto y si al mismo tiempo nosotros dibujamos en esas barras de error que no son más que los intervalos de confianza que les mencionaba podemos ver que pues o la podríamos estar analizando como una curva de desviación normal ¿no? o una distribución normal desde el punto de vista poblacional o en otras palabras una curva de Gauss donde la media está justo al centro los extremos de esas líneas son el límite inferior y el límite superior de esos valores y el resto ya sea por encima o por debajo son los valores de concentración anormales ¿no? o patológicos por decirlo de alguna manera entonces cada una de estas barras podríamos estarla interpretando así como una curva o campana de Gauss y entonces ¿qué podemos decir de esto? si estas barras de error que recordemos que son un intervalo de confianza no empatan con su grupo control que son las barras blancas perdón las barras azules podríamos decir que hay diferencias estadísticamente significativas ¿sale? entonces veamos si ustedes notan los intervalos de confianza marcados para el grupo 2 para la semana 1 y 2 es decir las primeras cuatro barras vemos que los rangos de error pues no son diferentes a los intervalos o los intervalos de confianza de de los animales del grupo 2 no difieren o no están no salen del empatado con los los valores correspondientes al grupo 1 y de esta manera podemos decir que no hay diferencia significativa sin embargo para las semanas 3 4 y 5 vemos que esos intervalos de confianza si están desplazados es decir no coinciden con las barras de error de las de las barras azules hasta aquí si me sigue si profesor si profesor excelente entonces cual es la interpretación bueno pues dado que hay diferencia significativa vista por esas ese no apareamiento o no empatamiento de esos intervalos de confianza podemos decir lo siguiente existe diferencia estadísticamente significativa o diferencia estadística entre el grupo 1 y el grupo 2 durante las semanas 3 4 y 5 esto sugiere que el tratamiento cualquier sustancia que se haya administrado en el grupo 2 está causando un incremento significativo de colesterol a esas semanas porque de colesterol pues bueno la gráfica es de valores de colesterol entonces ni siquiera menciono que hay diferencia o más bien ni siquiera menciono que no hay diferencia para las primeras dos semanas porque es absolutamente evidente cosa que si vemos a las semanas 3 4 y 5 entonces en el momento que se emite alguna interpretación bioquímica a estos gráficos estos serían las palabras que se estarían empleando existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tal y tal a las semanas tal y tal lo cual sugiere que el tratamiento genera esto sale y pues bueno no 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 no